José Guanuche, Fernanda Guerrero, Janet Guiz, Jaqueline Hernández, Magaly Jiménez, Andrés López, Telmo Pacheco, Giovanna Pérez, Leonor Ramírez, David Romo, Patricia Zanguña. Recompensa hasta 200 mil dólares a quien proporciona información comprobable que ayude a encontrarlos. Llama al 02-295-1425 o al 098-227-9247. Absoluta confidencialidad. Policía Nacional del Ecuador. Ministerio del Interior.